A ver, vean, vamos a empezar por la gente... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yeah. Vale. Allá. Ahí tiene está el señor reno. Venga. Encantado. ¿Te gusta esta jugada, eh? A ver si gano, a ver si gano. Tengo mano, tengo una mano. Tengo mano, tengo una mano. Tengo que limpiar, que no le salgan cosas fuertes. Me pregunto. Gracias. 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 Hay... Tenía que haber atacado con la calcita de miel primero... ¡Nную! ¡Nuele! ¡Nuncia! 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 ¡Suscríbete! 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 Se ve que no conoces a Nubarak, ¿verdad amigo? ¿Se ve que no conoces a Nubarak, verdad amigo? ¡Dos cartas! ¡Esposible! ¡No me puede votar! ¡No me puede! ¡No puede! ¡No puede matarme! ¡No puede matarme! ¡No puede matarme! ¡Vaya que respeto me acabo de tirar, tío! ¡Qué buena, tío!